¡Arriba Bolivia! ¡Cochabamba! ¡Pontos de Cochabamba! ¡Arriba Caperu! ¡Sugre! ¡Arriba! ¡Arriba Caperuco! ¡Potosí! ¡Arriba la paz! ¡Con mucho cariño! ¡Pero ayudamos con los patas chules! ¡Arriba! ¡Pero desde Perú para Bolivia! ¡Pero desde Perú! ¡Dale Chorro! ¡O bajo sus hoyes molores! ¡No hay mujeres primeras amores! ¡O bajo sus hoyes molores! ¡No hay rash programores! ¡No dirás cuando te vayas! ¡Y cuando en medio en todo allá! ¡No dirás cuando te vayas! Cuando recuerdo algo allá Tú me curaste, me quedo en vez Te recuerdo en todas las vidas Tú me curaste, me quedo en vez Voy a dormir con las vidas Nunca está en todas las vidas En llegar a la luz de mi vida Tú me curaste, me quedo en todas las vidas Nunca te recuerdo en todas las vidas ¡Arriba los niños! ¡Arriba los niños! ¡Arriba! ¡Aquí! 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 ¡Ven, cuando florezca el cumbre! ¡Así! ¡La gente llamará! ¡Miramos, miramos! ¡Aquí! ¡Cuando florezca el cumbre! ¡Aquí! ¡Aberto de la truco! ¡Aberto! ¡Aquí! 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 ¿Quién está? ¡Aquí! ¡No hay tu monter Universal! ¡Aquí! Unแลzca ese 여zco que está manteniendo En suσionamiento Si ellos pueden' ¡Gracias! 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 ¡Arriba, la piscina! ¡Gracias! 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 ¡Háganlo a hacer otra guía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!